Siempre que le oigo decir a un superviviente que ojalá hubiera tenido la valentía de dar la cara, niego con la cabeza. No lo puedo evitar. No tiene nada que ver con que seas valiente. El miedo a sufrir represalias existe. La seguridad no es gratis. Me molestaba que dar la cara te hiciera sentir que te estabas encaminando a la guillotina. Dudo mucho que la mayoría de los supervivientes quieran vivir escondidos. Lo hacemos porque el silencio equivale a la seguridad. La franqueza conlleva represalias, lo que significa que lo que tememos no es contar nuestra historia, sino la reacción de la gente cuando la contemos. Recuerdo que pensaba, si alguien se entera de lo que pasó, creerá que soy una indecente. Somos víctimas de la escasa comprensión de la sociedad. Dar a conocer la agresión sufrida no es sinónimo de admitir el fracaso personal. Muy al contrario, la víctima nos ha hecho el favor de alertarnos del peligro existente en la comunidad. La franqueza debería ser bien recibida. «Solo quiero protegerte», me dijo mi madre. Pero esa es la respuesta que se supone que debe dar una madre. Yo sabía que su respuesta auténtica estaba enterrada a un nivel por debajo. «Solo tenía que esperar un poquito más». Un día al fin llegó su aprobación. Me dijo, «Si quieres romperte, ir más allá de ti, ayudar a otras mujeres, hazlo. El dolor siempre te da más fuerza para seguir adelante». La felicidad y la comodidad, no. Todo depende de quién quiera ser.